Mariano Rivera recibió un conmovedor homenaje en el Yankee Stadium, un acto de casi una hora en el que el inigualable relevista panameño recibió otra tanda de obsequios y su número 42 fue retirado formalmente. Ha sido una magnífica carrera, los tendré siempre en mi corazón, dijo Rivera a la multitud. Pero no todo fue perfecto, después del homenaje los yankees sufrieron un duro golpe en sus pretensiones de clasificarse a la postemporada con el boleto de Wilkart al sucumbir 2-1 ante los gigantes de San Francisco. Rivera fue contratado como lanzador de los yankees tras la recomendación del cazatalentos G. Rayburn, el mismo que lo había descartado un año antes. Los yankees lo firmaron por 3.500 dólares el 17 de febrero de 1990, que hace 25 años después el pelotero oriundo de Puerto Caimito en Panamá supera los 169 millones de dólares en ganancias. Rivera debutó en las grandes ligas el 23 de mayo de 1995, logrando su primera victoria en el triunfo de 4-1 sobre los atléticos de Oakland. En 1996 ganó su primera serie mundial tras una sequía de 18 años de los yankees. Fue el jugador más valioso de la serie mundial de 1999 y su efectividad es de 0,76 en 96 apariciones de postemporada.